Mierda, tío. La doblea no podíais ir al sniper, eh. Quedió rusa ni a fuego. Y yo me la reviento con el sniper. Tranquilo. Confía en el poder de la huerta. Es que no digo nada. No muere. El Rocky. Me hecha, vale. El dao es en metal, eh. El dao es en metal, eh. Pero me quedo malo. Engróa, en escaleras. ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá, crack! Tienes nueve este. Engróa y en escaleras. Sí, pero es que lo que tiene... Lo que tiene, lo que tiene... Es que está más de la cima, tío. Es que está más de la cima, tío. Es que está más de la cima, tío. Es que está más de la cima. Está movido. No, había visto. No sé. Ok, ahí tardamos en tal, tío. No lo he cargado, al menos. No lo he cargado. Iba solo, tío. Te esperaba. Sí, le pongo. No. Te esperaba. Queda todo mucho en su cuarto. Está abriéndose la clase. Solo, 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 solo. ¿Qué vienen? Medio. Puro medio de puertas. Lo he pedido solo en medio, tío. Todo teo. Medio, arriba, le hago. Pero venga ya tío, este no es un minuto. Me ha ganado todo eh. Cap, vete medio. No con la mía en ASOL. Estoy viendo la cosa complicada, en medio. Y... que uno vaya a ver en medio, los medios. Me dio gente. Deja que suban, deja que suban. No muere tío, no es una bala. No, venga hombre. Si es cierto, le dejé una bala eh. Es que te estoy viendo que sube, que te pegue la moncha tronco. Se ha armado y me ha metido moncha. Me aguanta. Pero no me estás contando, si no me ha oído. Me dio, me dio. Me dio. ¿Luchar medio? Sí, a veces el 2 muerto. Me dio. Me dio. Me dio. ¡Hola! Venga pa casa! ¡Medio luchino! 1.5 no... Coño, tío. ¿A alguno le pasa que juega en Steam y le va a dar al tabulador a la vez que al stream y se le abre la mierda esta, tío? Yo ya me acostumbré el primer mes. Yo estoy hasta los huevos ya. En la U. Sí, el tío es solo y lo acabo de dar cuenta, tío. Está muy bueno, tío. Está muy bueno. Esto no es el malo del Rookie, tronco. Voy, voy. No me ha dato, tronco. Estoy del tabulador ese. Me engroba, groba, groba. Silencio, silencio, silencio. Esto no es, no es nada. Un silencio y se va a ir a jugar al tabulador, ¿eh? Hay un Eidera y llenando. Coño, 2, 3, 4, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 11. Si se puede irse, va a jugar al tabulador. Hay un Eidera y lleno de غero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mato! ¡Que hoy en día está caliente el patio! ¡A la otra vez! Pero ahora ya está ¡Maldita! 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 En menos un segundo Sí Calentado Uy, como había escapado ahí de ese hombre, tú? Te ha tocado, Leder, que está loco A casita Seguir tirando así, tres medias Que estáis potente Nada tengo uno, se ha olvidado el tercero Porque siempre viene el tercero Tanqueado de chelitas, tío Eso me tanquea Se ha subido uno Arriba de ahí El tercero Te hay que ir No empieza ni a usar No hay, no hay No hay No hay Un combate Un combate Un combate No, 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 no. The класс. No, you killed me. iar fire. Misión suceder. All enemies have been eliminated. El sasuke va a unos ocho porque lo he matado ocho veces ya por ser bien Te lo digo El sasuke El sasuke Tira el FB Tira 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 Otra vez Se falta Apuntaba, sí, sí, se aflanta Atento, Atento Legend Atento, no, es que vi Atento que venga, que venga No tengo ganas nada Campea, campea Hazle tiempo, hazle tiempo Dispada Dispada He querido dejar de expulsar, pero bueno Sí, 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 sí Para eso te lo he estado diciendo No le he dado tiempo tanto, digo Ha empezado en 640 Sí, le daba Ha empezado en 640 Que venga el Rocky este, tío Te han atado ya, tonto, que eres tonto Ya, sí De nada, uno Pero cómo no lo estoy dando, tío Ay, que no me lo creo Está en la oficina del clip del túnel 1 Quiero, quiero Otro Pero No voy a reserter Ya 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 Es que ese es el otro que te decía Siempre está campeando el Sazulio Las dos bajas que hay y las jarras de agua Me sale Uno en B No es permitido hasta matarlo con la pipa Es que lo he dejado muy tocado, ¿sabes? Es que lo he dejado muy tocado, ¿sabes? Por eso le he Me sale ahora, tío Vente en silencio y pague conmigo Nada de silencio, nada de silencio Y no lo cargo Este loco Arriba de escalera de sniper Tengo que acelerar Toma, toma Saca el arma, te pongo Izquierda, izquierda Madre mía Tunel, 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 tunel Tiene el derecho Pero cómo no han entrado esas balas ¿Qué me estaba acá? Estaba una bala porque estaba sin calcio Están tirando, este es mucho de vida Están tirando, este es mucho de vida Tampoco lo hubiera tirado mal, a ver si lo viste Si es que no se lo me lo han atado ahí ¿Pas tú tú? Si se, lo hacen mierda Tengo uno en brigado Esto también me desnipe Mira a la grúa si puede Hago ruido ya Está en grúa eh, 100% Pero venga ya tío Venga ya tío Un partido que podríamos estar ganándolo al sobrado tío Tengo B chavales Dos de mierda En la U, en la U No 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 Me vas tirando mal Mal para, mal para todavía No 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 no, sorry, sorry Siento mi Se ha metido para medio al final. Si, ha regalado. Baja. Tiempo, 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 tiempo. Derecha, derecha. Ya estaba buena. Por un segundo. Sí, pero tenía que ir a esta bomba, así que tampoco le he dado a ti. ¿Pasa el nipper? Ya está, el defendidor. Está pillando y yo estoy... Medio. Mira uno, mira uno. ¿Qué eres? Tanquea de cabeza, tío. Uno medio tanquea de cohetas. Más mid. Sí. Tengo mancoa de ruf. Tengo que ir, estoy adentro. Tengo que encontrar allí. Tengo que Estubule. Tengo que encontrar allí. Me verse los. Hán下一μs. JECTURU würden la escena que no hay parte de rationales. Es que para ponerme el arma hay que me tanque cabeza He pesado tío, siempre me deja corregir Me dio uno Me dio uno Me ha pegado uno Me ha pegado uno por la derecha Si, la puesta salta, macho Yo me voy a pulir Yo me voy a pulir Yo me voy a pulir Me voy a pulir Yo me voy a pulir